qué tal qué tal mi gente salud para todos buenos días buenas tardes buenas noches en donde quiera que vean el vídeo a la hora que lo vean como pueden ver aquí nos encontramos en un día más de trabajo pero que creen traigo una flojera que ni yo me la aguanto y más al ver este canal me dan ganas de subirme en un bote irme a buscar este jaivas camarones pescados ahí lo que se pueda agarrar pero pues volviendo a la realidad tengo que regresar aquí a mi trabajo cuál es mi trabajo qué chulaba verdad miren acá ya que esto quede bien hecho le vamos a aplicar esto esta chulada de maíz prieto miren qué es esto es palo molido pintado hoy amaneció fresco qué hermoso está el día y pues a darle con todo mi gente porque hoy es viernes y mañana es el último día de trabajo de la semana y ya el domingo a descansar sale pues ahí nos vemos en otro vídeo adiós a a a a a a a Gracias.